En este vídeo te voy a enseñar cómo hacer un calendario, en este caso para motores, de tal forma que puedas meter a qué hora tienen que arrancar y a qué hora tienen que parar en función del día de la semana. Bien, bueno, el calendario lo tienes ahí, es bastante sencillo de entender, simplemente tienes los días de la semana y tienes la hora que tiene que arrancar, la hora de marcha o de entrada en servicio y la hora de paro o salida del servicio, ¿vale? Y así con todos los motores. Bien, se puede hacer de muchas formas esto, ¿vale? Podrías hacerlo de muchísimas formas. Yo lo que te quiero mostrar es cómo hacerlo de una forma lo más compacta y lo más aprovechada posible en el sentido que te aproveches de las peculiaridades que tiene SCL en cuanto a índices, en cuanto a RAIS, ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver lo que funciona. Bien, si cogemos uno de los motores, hoy estamos a miércoles y son las 11 y 25, pues nada, pondríamos aquí, por ejemplo, desde las 11 hasta las 11 y 26 y 10 segundos, pues se tiene que poner a 1, ¿vale? Y cuando llegue a 10 segundos, se tiene que parar, ¿vale? Y ya está. Como ves, funciona. Lo mismo para el resto, claro. Si son las 11, por ejemplo, desde las 11 de la mañana hasta las 12, pues ahí se quedará encendido hasta que sean las 12 de la mañana, ¿vale? Y lo mismo con el motor 1. Vale. ¿Cómo hay que plantear este tipo de problemas? Si te fijas, todos los motores tienen las mismas características, todos tienen que tener las mismas funcionalidades. Con lo cual hay que pensar en que la información, que en este caso es bastante información, tiene que estar organizada de tal forma que sea fácilmente accesible e indexable, ¿vale? Lo mismo pasa con los días de la semana. Es muy fácil indexar los días de la semana. ¿Por qué? Porque todos los días tienen la misma información, ¿vale? Tanto el lunes como el viernes tienen una hora de entrada y una hora de salida, ¿vale? Con lo cual, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar este DB, que te lo voy a mostrar ahora, en el cual, ¿qué tenemos? Vamos a desplegarlo todo, ¿vale? Vamos a encontrarlo, mejor dicho. Vamos a usar el concepto motor y va a ser un array de estructuras, ¿vale? En el cual vas a tener tres elementos, que son tres motores, del 1 al 3, de una estructura. Dentro de esa estructura, ¿qué tendrás? Días, bueno, aparte de los motores, dentro de la estructura motor 1, que habrá una estructurilla, o sea, mejor dicho, una array de estructuras que van a representar los días de la semana, del 1 al 7, ¿vale? Y dentro de ese cada día, que va a tener dos elementos, a qué hora tengo que entrar y a qué hora tengo que salir, ¿vale? Y serán de tipo hora, ¿vale? Hora del día, o sea, la hora de reloj, ¿vale? Sí, de tal forma que así tengo la posibilidad de acceder a cualquier hora del día, a cualquier campo de entrada o de salida, basándome en índices. Basándome en índices. ¿Qué motor quiero? El 1, el 2 o el 3. ¿En qué día de la semana estoy? ¿En el día 1 o el día 7? Y podrías decir, ¿y cómo sé que estamos en el día 1 o en el día 7? Bueno, porque el reloj del sistema, del PLC, te devuelve el día de la semana en el que estás. Bueno, en el que tiene programado el PLC, ¿vale? Según su reloj. En este caso, te devuelve un valor entre 1 y 7, siendo el 1 el domingo, siendo el 7 el sábado. ¿Vale? Con lo cual nosotros estamos en el 4, porque estamos a miércoles. ¿Bien? Y ya está. Con eso ya nos podríamos mover por todo el array. Por todos los arrays. ¿Bien? Y luego aquí, tiene un dato más, que es el estado del motor. Este es el que vamos a decir si está arrancado o está parado. En nuestro caso, el motor 2 está arrancado, el motor 1 y el motor 3 están parados. Luego, este está en true y el 1 y el 3 están parados. Y finalmente, tengo la fecha hora del PLC, que es una variable que yo he creado, en la cual estoy volcando de forma continua la hora del PLC, ¿vale? Que es un DTL, ¿vale? Un DTL, que te devuelve la fecha, la hora, milisegundos, toda la información del reloj. ¿Vale? Si lo desplegamos, te da el año, el mes, el día. Y lo importante aquí, weekday, te devuelve el día de la semana, de lunes a domingo, mejor dicho, de domingo a sábado, ¿vale? Domingo 1, sábado 7. Luego es miércoles, nos devuelve un 4. Y luego, además, pues podrías recuperar la hora, el minuto, segundo, etc. ¿Vale? Con esta información, bien organizadita, para que se pueda acceder bien, vamos a ir a nuestro OB1 y vemos que solo tenemos una llamada, que es a un FC, al FC1, que es la gestión del calendario. Y si abrimos, está hecho en SCL, vemos que es hipercompacto. Prácticamente no tiene nada. Toda esta información que tienes aquí, toda, la estás gestionando con esto. ¿Vale? ¿Cómo? Bueno, lo primero que hacemos es guardar dentro del calendario, dentro de esta variable, fecha, hora, PLC, guardamos la hora del PLC. La recuperamos, hacemos la llamada con esta función, guardamos en un sitio, en este caso en un DB, la fecha y la hora. ¿Vale? Toda la información. Y luego he creado una variable, que esta variable es temporal, ¿vale? que es de tipo time of day, es decir, de tipo hora. Y lo que hago es usar esta variable, que es DTL to time of day. Es decir, coge una variable que es de tipo DTL, en el cual, pues tienes todo, la fecha, la hora, milisegundos, etc. Y me coges exclusivamente la parte de la hora. Es decir, son las 12, 57 y 24 segundos. ¿Vale? Y me la guardas en la hora. ¿Vale? Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Primero leer la hora del PLC y lo guardo todo en esta, en esta variable. Que ahí voy a tener todo, la fecha. Y luego, guardo en hora de PLC exclusivamente lo que es la hora. La hora tal cual. ¿Bien? Vale. Entonces ya tendría dos variables. Una, con todo, toda la fecha, la hora, el milisegundo, el día de la semana, el año en el que estás, todo. Y otra, que simplemente te dice, son las 11 de la mañana, 53 minutos, 24 segundos. ¿Vale? Y ahora, ¿qué hago? Ahora hago un FOR. Un FOR. En el cual, voy a ir desde 1 hasta 3. ¿Qué significa? Pues, te lo puedes imaginar, ¿no? El número de motores. Desde el 1 hasta el 3. Y lo que hago es buscar dentro de mi día. Es decir, voy a buscar dentro del motor 1 en qué día estoy de la semana y voy a capturar esta hora y esta hora. ¿Vale? Voy a venir aquí y digo, oye, ¿qué día es? Miércoles. Miércoles para el motor 2. Primero para el motor 1, luego para el motor 2, luego para el motor 3. ¿No? Pero imagínate que estuviéramos en el motor 2. Ya hemos superado el motor 1. Llegamos al motor 2 y decimos, oye, estamos al miércoles. Entonces, devuélveme esta información, devuélveme esta información. ¿Vale? ¿Cómo hago eso? Recuerda que estamos en un FOR. ¿Vale? Primero para el motor 1. Diríamos, hora del motor de entrada. Calendario motor el 1. O sea, devuelve el motor 1. El día de la semana. ¿Qué día de la semana? Pues ahora es cuando entra en juego la fecha completa. Y me devuelves el weekday. O sea, me devuelves el día de la semana. Con lo cual sería motor 1, día 4. Me devuelves la hora de entrada. O sea, la hora de arranque. Motor, hora, motor, salida. Lo mismo. Motor 1. Del calendario me devuelves de la fecha hora el día de la semana. Y me coges la hora de salida. ¿Vale? Ya tendríamos de cada uno, tendríamos este valor. Este valor este, 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 este. En función del for. ¿Vale? Dependiendo en qué bucle estés. Si estás en el primer bucle, en el segundo, en el tercero. ¿Vale? Y ahora, ¿qué es lo que haces? Muy sencillo. Coges la hora y miras si está entre esos dos valores. Si está por encima de la hora de entrada y está por debajo de la hora de salida. Entonces pones el motor a 1. Si no está dentro de ese periodo, lo pones a 0. Tan sencillo como eso. No hace falta hacer absolutamente nada más. Bien, hay que tener en cuenta que aquí he puesto mayor o igual y aquí he puesto estrictamente menor. ¿Esto qué implica? Que si yo pongo la fecha de entrada y la fecha de salida la misma, pongo las dos la misma, ¿qué va a hacer? Nada. ¿Vale? Porque si son las 0,0 por ejemplo, y cuando llegue a las 0,0, sí será igual a las 0,0, pero no será menor que las 0,0. ¿Vale? Con lo cual así evitamos que si yo tengo la misma fecha de entrada y la misma fecha de salida porque no lo quiero usar, no haga nada. ¿Vale? Si yo pongo la fecha de entrada y de salida de marcha o de paro, las igualo, sea la hora que sea, da igual lo que yo ponga. En este caso está 0,0 porque al cargarle el DB lo carga por defecto con ceros. Cuando llegue a las 12 de la noche no hará nada. ¿Vale? Porque la hora de entrada y de salida es la misma. ¿Qué logro con esto? Pues anular ciertos días. Si yo pongo la fecha de entrada y de salida la misma, hago que ese miércoles o el día que estés no haga nada. ¿Vale? Pase del día y no haga absolutamente nada. No llegue a dar un pico el motor. ¿Vale? Si es una forma de activar o desactivar. ¿De acuerdo? Y finalmente vamos a decir cómo he hecho para rellenar todos los campos. ¿Vale? Porque claro, los campos son bastantes. Aquí nos vamos a la imagen raíz. Y dices, joder, ¿cómo rellenas todo esto? ¿Vale? Pues la forma de rellenarlo es simplemente coges el calendario, despliegas, vas desplegando uno por uno, vas cogiendo el campo y lo arrastras. ¿Vale? De tal forma que te va a ir creando los diferentes. Es decir, este de aquí, a ver, propiedades, general, te va a ir creando las variables sin que tengas que hacer nada. Lógicamente aquí está sin formatear, o sea, no tiene estilo ni nada, pero la idea es esa. O sea, no te pongas a teclear cada campo, no crees una raíz, o sea, todos estos campos y luego te pongas a teclear qué variable es. Sino que simplemente vas yendo uno por uno y los vas arrastrando. ¿Vale? De tal forma que ya se rellena ello solo. Ya te dice cuál es el que has arrastrado. Y luego ya, pues le das, le puedes dar formato, ponerlo bonito, o sea, los seleccionas todos a la vez, y si los seleccionas todos a la vez, pues puedes cambiarle la fecha, o sea, si lo quieres en negrita, no lo quieres en negrita, o haces lo que tengas que hacer. ¿Vale? ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, pues lo dicho, muy sencillo, simplemente, ¿por qué ha salido tan sencillo? Porque lo piensas un poco antes. La forma de organizar la información es muy importante para luego poder acceder a ella de una forma sencilla. Fíjate todos los campos que tienes y lo rápido, bueno, ya he cerrado el este, lo rápido que hemos accedido a ello. ¿Vale? Simplemente porque están bien organizados. ¿Vale? ¿Sí? Pues hasta el siguiente videotutorial. ¡Gracias! ¡Gracias!